El mundo del espectáculo sufrió una nueva pérdida debido a que se dio a conocer que murió el cantante Emilio Navaira. El intérprete de música Tex-Mex perdió la vida el lunes 16 de mayo víctima de un paro cardíaco en San Antonio, Texas, donde radicaba. Falleció a la edad de 53 años y es así como lo despidieron los famosos. El artista, quien era conocido como el Rey del Rodeo, se presentó hace una semana en Monterrey, Nuevo León, donde celebró el Día de las Madres y su estado de salud no se veía deteriorado, por lo que su repentino fallecimiento no solo sorprendió a sus miles de seguidores, sino también a colegas como Bobby Pulido, con quien alternó en dicho concierto. La esposa de Emilio Navaira detalló a varios medios de comunicación que estamos pasando por un dolor muy grande, al cantante le sobreviven su mujer y cinco hijos. En 2008 tuvo un accidente automovilístico, del cual sobrevivió pese a lo aparatoso que fue. Al estrellarse su vehículo contra barriles de contención. Con información de Bajío Espectáculos.